Ya no va más Enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir viviendo Es cambiar, dale paso al progreso que es fatal Ya no va más, simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí Pero nada regresa el ayer Tienes que seguir Tómalo con calma Esto es dialéctica pura Te volverá a pasar tantas veces en la vida Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesite nueva música nueva en un nuevo piano Vos ya podés elegir el piano Crear la música de una nueva vida Vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir Vivir intensamente Porque ¿Sabés Que es vivir? Vivir Es cambiar En cualquier foto vieja lo verás Ya No va más Dale un tiro al pasado y empezó Si lo nuestro no fue Ni ganar Ni perder Fue tan solo la vida No más Y el intento De un casi bebé Debe siempre Volverse a intentar Sé que es duro Matar por la espalda El amor Sin tener otra piel Donde ir Pero dale La vida está en flor Tienes que seguir Tienes que seguir